Cien arranca el proceso y van muy poquitos partidos. ¿Cuánto tiempo crees vos que vas a necesitar como para encontrar el juego que vos pretendés? ¿Y qué ya encontraste dentro del equipo de lo que buscás finalmente? Yo creo que no solo River, sino la gran mayoría de los equipos van a necesitar 6, 8, algunos 10. ¿Por qué? Muy fácil, de mi manera de entender el fútbol. Hubo un parate muy largo y una pretemporada muy larga. Entonces todos los equipos necesitan ese rodaje, salvo los equipos que llevan muchísimo tiempo con un entrenador, con la misma idea, sosteniendo el mismo plantel. Bueno, a nosotros nos falta librarnos, librarnos. Te doy un ejemplo, José Paradolla recibió hoy el primer aplauso del hincha de arriba del Monumental, a mi entender. Bueno, seguramente él se empieza a sentir con muchísima más confianza. Entonces es eso el fútbol, es saber manejar las emociones, las presiones, las situaciones, las dificultades. Y bueno, falta rodaje, falta partido, que ahora va a empezar obviamente con la doble competencia la semana que viene y quizás eso nos favorezca a todos porque yo tengo muchos chicos sin jugar que obviamente necesitan esos minutos de competencia para que vayan encontrando el mejor de ellos mismos. ¿Te mostraste algo de funcionamiento? Sí, hay muchas cosas que me van dejando tranquilo. El 4-3 a nosotros nos queda más cómodos. Por eso nos volvimos a acomodar en el segundo tiempo con Pablo por afuera, con José abierto por izquierda. Te voy a repetir que no lo veía beneficioso salir a jugarlo así con el 83.000 personas del Monumental y Miguel Borja el primer tiempo corriendo de contra los centrales. Un argentino que se le da muchísimas veces al arquero, que se la pasa entre los centrales y íbamos a empezar a entrar en una desesperación. Nos salió bien en el segundo tiempo porque hicimos enseguida el 1-1 y después de las emociones, de la gente, de la confianza del jugador creo que nos fuimos haciendo muchísimo más fuerte, muchísimo más compacto. Te voy a repetir que creo que ese 4-3 no está sentando más cómodo que otras cosas.